This is Sophie y te doy la bienvenida. Te hablaré un poquito de mi semblanza. A los 13 años comienzo en el mundo de las pasarelas. Estudié en un colegio donde sufrí mucho bullying y me expliqué en mis revistas de moda como en mis libros de buenas maneras y modales. Estudié la carrera de Ciencias de la Comunicación, pero no me llamen comunicóloga, detesto. Yo soy periodista y periodista de la moda. Crecí en una familia católica. Así que siempre me ha interesado hacer el bien. ¿Y con qué puedo hacer el bien? Con lo que yo sé, con la moda. Te invito a que me sigas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!